... Señores, muy buenas noches para Canal 5 de Cablevisión, el Cable de los Salteños, en vivo para esta noche de artes marciales mixtas desde el gimnasio de Salto Uruguay. Cinco combates componen esta velada, tres de ellos serán profesionales y también tendremos dos combates amatebres. El primer combate de la noche... El árbitro Carlitos González ya está dando las últimas instrucciones. Las últimas instrucciones a los combatientes, Michael González, pantalón negro con la faja roja frente a Carlos Sánchez con el pantalón clarito y allí está. Sonó la campana, está el primer round en marcha. González intentando un golpe con la pierna izquierda, pasa de largo, ahora intenta trabajar con Yap. Bien parado González, al ataque Sánchez ahora sobre las cuerdas, sobre el tejido, me quedó el dialecto del boxeo. Está sobre el tejido González, un poquito más alto, tratando de trabajar a la zona alta, buscando una estrangulación, mientras que con la mano derecha sigue golpeando Sánchez. Incidencias de este primer round, repito amigos, es un combate pactado a dos rounds de cuatro minutos. En este momento, pocas incidencias, pasa de largo González con la izquierda y con la derecha, intenta un lock-in ahora pero que no llega a destino, el jab largo que sí, trata un derribo, intenta tomarlo y sí, al piso, al piso, lo llevó Sánchez y queda en media guardia. Eso es solamente con una pierna dentro de las piernas de González que está de espalda al piso. Golpea Sánchez con la mano derecha. En estos casos de luchadores amateur, puede golpear en el piso pero siempre con el nudillo, no puede efectuar golpes de martillo. Intenta salir de esa posición, Michael González. Levanta sus piernas, no lo puede sacar. Aquí lo correcto o lo más útil es utilizar jiu-jitsu. Son técnicas para trabajar justamente en el piso. Ahí se están levantando, no puede golpear ahí, no puede golpear ahí. Ahora sí, es infracción golpear cuando tiene tres puntos de contacto con el piso. En ese momento González no había levantado todavía, estaba con las rodillas en el piso y fue golpeado por Sánchez, no lo advirtió el árbitro Carlos González. Va con el jab, repite Michael González. Por un momento se estudian un poquito, se dan una tregua, amaga el golpe con la pierna. Ahí sale con un jab de izquierda González que no llega a destino. Viene Sánchez que tampoco queda, aparentemente algún problemita en el protector cabezal. Sánchez que tiene una derecha larga y la erra. Ahora es González el que va un poquito al frente, pero no hay incidencias importantes en el desarrollo de este primer round. Ahí quedan tomados. González es un muchacho que ha practicado kickboxing, ha practicado, practica de hecho, boxeo. Y ahora insertado de lleno en las artes marciales mixtas. Mientras que Carlos Sánchez está debutando en esta disciplina. Michael González con izquierda primero, derecha después, pero que no llegan a destino como ese jab de izquierda, tímido. Sánchez que lo espera. No hay acción, ahí sí se viene. Sánchez va al frente, pero lo recibe González con una derecha. Boliada que no tiene gran efecto. Low kick por parte de Sánchez, lo repite. Buen golpe con mano derecha por parte de González. Pero al golpear y luego tomar la distancia, pierde efectividad el ataque. Cambia de guardia Sánchez, se presenta como zurdo, ahora vuelve a su guardia normal. Trata de abrir la guardia con la izquierda al estilo boxeo. Cuando suena la campana y finaliza el primer round, que fue, en mi criterio, pero muy parejo, Daniel. Es verdad, fue como la primera cita con la novia, aburrida, aburrida. No propusieron mucho, técnicamente fue muy escaso lo que propusieron los dos combatientes. Michael González quizás de arranque tiró a inclinarse a buscar la pelea en el piso, sin embargo no se le dio, termina perdiendo y trastabillando. Yo me quedo con una infracción, Tito, que cometió el luchador Carlos Sánchez, que no solo golpea a su rival teniendo tres puntos de contacto con la lona de la jaula, sino también que lo golpea en la nuca, y está prohibido eso por la reglamentación. Conecta un golpe en la nuca, Carlos González no se percata de esa doble infracción, y evidentemente de haberlo hecho descontaría algo de lo que fue este primer round. Recuerden que son dos y que ha dejado muchísimo que desear, no arriesga ninguno, se da muy de parado este combate, los dos tienen pinta de venir del palo del boxeo, e indudablemente esto dificulta el accionar. La planilla en principio, empate, 10 para los dos contendores de este primer combate a matar, repito, Michael González y Carlos Sánchez, que están sobre la jaula, y la gente ansiosa de comenzar a ver acción. Y estamos viendo otro debut en esta noche. Está debutando Roberto Machado como técnico de Michael González. A manera de chiste nada más, ¿sabés qué preguntó Machado cuando llegó? Y esto como es, dijo. Ahora, le tengo fe a Machado que venga dos o tres veladas y seguramente va a despachar todo su conocimiento también. Sin duda, es un hombre que conoce y conoce mucho. ¿Cuánto queda? Es un round más, son... Ah, sí, 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 adelante. Adelante. Ya está el tiempo para comenzar el segundo round. ¿Le queda alguna mano para hacer algo más o no? No sé por qué la pregunta. No, no, digo, porque están todas. Está de árbitro, está de juez, para la tele, para la radio, no falta más nada. Y todavía le marca el tiempo al locutor. Me encantaría saber quién es el responsable que le puso micrófono a Carlos González. No, no le podés poner micrófono a Carlos González. Suena la campana, segundo round y último round. Sale Sánchez a quemar las naves. Acá le dijeron que hay que ganar. Segundo round de un combate que, insisto para que quede claro, es un combate a dos rounds, son cuatro minutos de combate. Intenta Sánchez con una patada baja, buscando la tibia, pero ese golpe es eficiente cuando es continuado. Va al low kick y luego insiste con el ataque, pero si él tira el golpe con la pierna y luego no sigue golpeando o no intenta un derribo, como en este caso, lo ha tomado por la parte del cuello a Micael González, que es más alto que él. Ahí están tomados. Poco trabajo. No hay incidencias. Importantes. Y entonces podría el árbitro, si así lo determina, decretar que se separen. O sea, romper el clinch. En este momento están tomados. Está Micael González tomado del tejido. No lo ha percibido el árbitro. Ahora sí lo percibe y le hace la aclaración. No hay golpes. Es lo que reclama Sánchez. Y claro, ahí no hay incidencias importantes. Hace un giro Micael González. Intenta con la rodilla Sánchez. Es una variante, no lo habíamos visto todavía. Intenta un derribo. No lo logra. Siguen en pie. Forcejean. Se están cansando mutuamente, pero sin producir nada efectivo a la tarjeta. Claro. Aparte es mínimo el conocimiento de llaves, Tito. Por eso la pelea se planta así, ¿no? Se quedan abrazados. Ninguno golpea. Ninguno sorprende. Falta mucha técnica, obviamente, a los dos. A los dos combatientes, ¿no? Son principiantes. Cuando tengamos profesionales en esta situación, vamos a ver que van a intentar derribos con tomas de judo, con tomas de lucha greco-romana. Van a haber lucha americana también. Va a haber otro tipo de situaciones. Estos son muchachos que están haciendo sus primeras armas. Va la rodilla al piso. Decreta la separación. ¿Qué está pasando? No entienden nada. Se va Sánchez hacia la esquina. Y golpeó. Ah, se retiró Sánchez entonces. Bueno. Por abandono, no entiende nada su esquina. No entiende nada. No entendimos nada nosotros, lo debo confesar, Daniel. Pero acá, Micael González se alza con una victoria en el segundo round. Micael González. Ganó por abandono. Podemos considerar que es una sumisión porque es él quien decide abandonar. Un combate que no mostraba, como lo decía Daniel y como ustedes, amigos, lo están viendo en cámaras de Canal 5 Cablevisión. El combate se desarrollaba muy parejo, con escasa técnica, con pocas incidencias y de pronto Santiago se entrega. Entonces, Carlos Sánchez se entrega, se rinde su misión y termina el combate. Claro, en una pelea en la que se vio realmente muy poco, en donde los dos arriesgaron muy poco, poquito, en donde también los dos mostraron carencia de técnica para resolver esa complicación que para ellos fue casi que al final de la pelea. Quedarse abrazados contra el tejido sin saber salir uno y sin saber atacar el otro. En esa pequeña distancia, en ese pequeño espacio que se generó en menos de medio metro de esta espectacular jaula del gimnasio de Santo Uruguay, Micael González fue capaz de conectarle reiteradamente golpes en el riñón izquierdo de su oponente, que suponemos nosotros, porque fue todo tan raro, determinó que él mismo dijera, bueno, abandono. Es lo único que uno puede interpretar, haya podido pasar esa reiteración, repito, de golpes, pero que incluso, producto del forcejeo y del desgaste que estaban teniendo los dos en la jaula, cada vez eran más débiles los golpes de González. Sin embargo, su rival, como en el boxeo, no tiró la toalla, sino que golpeó la lona y dijo, hasta acá llegué, mi amor, acá se terminó el combate. Para, antes de ir al corte.